María Inés tiene registro de episodios reiterados de violencia por parte de Sergio, donde en arranques de celos habría ido hasta su domicilio, justo antes de que tuviesen estado de alejamiento, y habría destrozado el auto de un amigo de María Inés que la había ido a ver. A ver, pero ¿cómo? Espera un poco, antes de que sucediera todo esto, Sergio Ajado habría tenido un episodio de violencia a partir de un arranque de celos, y habría ido al departamento de María Inés y habría destrozado el auto de un amigo de ella. Tal cual, no era un hecho aislado, a mí me impresionó de igual manera como ustedes cuando ella me lo comenta, yo le pregunto, ¿pero cómo esto se da? Me imagino en el proceso de esta separación, tratando de entender y unir un poco el puzzle, pero ella me dice, María Ignacia, esto es pan de cada día con Sergio, al menos eso es lo que ella me refleja, yo estoy... Pero no había jurado frente a sus amigos que nunca más la iba a tocar. Pero recordemos, y usted inspector debe saber mejor que nadie que la violencia es solamente... No, pero si el Jave es muy viejo, es extraño. Y la violencia no solo física, ella me cuenta que había un episodio gigante, yo le comento, como para romper el hielo, le digo, pucha, dicen que uno nunca termina de conocer a su esposo hasta que se separa, y ella me dice, María Ignacia, yo conozco a Sergio como es desde antes de separarme, solo que tenía miedo. Ajá, guau. Esto se da en un tono, y quiero reiterarlo, yo no estoy siendo vocera de nadie, sin embargo yo estoy autorizada para comentar una conversación privada que tuve, a quien conozco hace mucho tiempo, y con quien he tenido los medios de comunicarme directamente, tratando de ir a la fuente de la noticia. Lo que pasa es que la primera noticia que se conoce es este tweet de Javier Olivares, de periodista que está en Miami, en donde se dice que la custodia de los niños pasa a Sergio Jaude a partir de un hecho de abuso infantil, ¿cierto? Sí. De parte de María Inés, ¿cierto? Entonces uno queda con la idea de, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que hizo esta mujer? ¿Por qué la justicia determina que los niños o estos menores se van con Sergio Jaude? Y resulta que hay otra cara de la moneda, que tiene que ver con la versión de María Inés, que es bastante distinta, porque si hay amenazas, si él le dice, te voy a embarrar la vida, y después lleva a la policía, a esta menor, y dice, pasó esto. Y ella no puede manifestar, o a ella no se le pregunta. Para ella es terrible, o sea, ella, al menos, como yo la noté, está emocionalmente destruida. Ella siente que habría algo así como una persecución. Incluso hay un episodio que a mí me llama tremendamente la atención y que me parece más ligado al matonaje. Ella me cuenta que en uno de estos encuentros legales en el que tiene que verse con ya quién es su futuro esposo, o sea, su ex esposo, perdón, se encuentra con estos guardaespaldas, porque Sergio anda para todas partes, andaría con dos guardaespaldas. ¿Y quién le paga los guardaespaldas? No, yo le pregunto lo mismo. Ella me asegura que Sergio tiene una solidez económica casi parecida a la que tenía en Chile. Ella asegura que él sigue teniendo propiedades y que su familia, en este caso su suegra, que sería quien está más empeñada en que se separe y en el fondo Marínez siente que casi quieren destruir su vida porque habría una enemistad gigante, sería quienes también estarían solventando todo este pasar de Sergio. Porque llama la atención, según el juicio que conocimos, que Sergio Jaume decía que se le acababa la ayuda económica por parte del FBI ahora. Ahora. Y que solo le daban 2.000, 3.000 dólares mensuales, que a nosotros nos parece un poco irresorio porque si ya tenía auto yate, o sea, de verdad, con 2.000, 3.000 dólares mensuales, mantenerse en Miami y tener todos esos bienes era curioso, por decirlo de alguna manera. Y si no, deme la receta porque de verdad, o sea, el tipo de un administrador de bienes, pero impactante. Entonces me llama la atención que además, Marínez te diga que efectivamente ando con dos guardaespaldas porque alguien tiene que costear esos guardaespaldas. Y no sé eso, Juli. ¿Qué más? Lo que se me olvidó de terminar de decir, dos guardaespaldas, pero en un acto de matonaje tremendo, al menos como ella me comenta. ¿Lo describe? Uno de ellos la habría hecho así. ¿A ella? ¿Qué? ¿En la corte? No, en estos encuentros, mientras que salen, entran en uno de los pasillos. Uno de los... Justo el día en que Sergio le habría dicho, te voy a fregar la vida. Entonces ella desesperada, en el fondo, sin un peso en el bolsillo, como ha comentado ya, como ya ha comentado estar, sin el apoyo de sus hijos, porque recordemos que este hijo mayor le estaba dando el apoyo a Sergio. Oye, pero el hijo mayor es hijo de ella, por lo que tengo entendido. Pero él lo adoptó. No, por eso. Legalmente, legalmente, hijo de ambos, pero sanguíneamente claro. Aquí hay algo extraño, porque yo de hecho tengo la figura como dejado de medio malo, medio demoniaco, pero aquí hay algo extraño. Le entrega la custodia a los hijos a él, los hijos lo apoyan a él, según ella como que los hijos estarían medios comprados. A ver, no digamos los hijos, recordemos que hay una menor que no tiene a quién apoyar, porque claramente no tiene discernimiento. Sin embargo, el hijo mayor, hablamos largamente, para ella uno de sus mayores dolores. De hecho, fue la primera vez que se quebró en medio de esta conversación, que como les contaba, fue de más de media hora. Y este niño, claro, estaría apoyando a Sergio, pero acá quisiera al menos proyectar lo que ella me comenta. cuando tenés 18 años, recién eres un mayor de edad, estás saliendo de la adolescencia, y tienes una mamá restrictiva, quien te pone horarios de llegada, quien te dice no consumas alcohol en la semana, por ejemplo, ni por supuesto ningún estupefaciente, qué sé yo, lo que te dicen las mamás con una crianza natural, versus un papá, que te entrega una mesa maravillosa, que te deja ir a la fiesta con tu amigo, que si te quieres subir al yate por el fin de semana, llévatelo. Entonces, María Inés apela a que acá, como ella ha sentido, hay un ataque personal de que tu mamá es la bruja, y que ven acá, que yo te ayudo, tu mamá está. Y aunque tengáis 18 años, igual te dais cuenta de esas cosas. Te dais cuenta de eso. Oye, ¿hay algún mea culpa por parte de ella? ¿Ya dicen en alguna parte yo la embarraba en algo? Me equivoco en esto. Sí, porque hasta ahora suena como que ella es muy víctima de todo, que puede serlo, pero tiene que haber también algún mea culpa. Sí, o sea, bueno, ella hace un gran mea culpa en cuanto a todo el rol comunicacional que ha tenido esta separación. ¿Se arrepiente de haber hablado con la prensa? Más que de haber hablado con la prensa, ella se arrepiente de haber expuesto todo tanto porque siente que está haciendo daño de algún modo indirecto a su familia, sobre todo a sus hijos. Ella entiende que venía en una relación sumamente disfuncional, como les comentaba, ella me dice que ella sabía con la persona que estaba desde mucho antes de separarse, sin embargo, tenía miedo de poder tomar alguna decisión, asegura que Sergio habría sido un hombre sumamente agresivo, que este episodio de violencia no fue el primero, entonces claramente queda un poco en evidencia que este caso no venía bien. Qué tremendo, ella tiene esta sensación de una lucha entre David y Goliat, en donde ella no tiene las herramientas mediáticas, no tiene el poder económico, siente que le están poniendo a los hijos en contra, es muy, muy, muy complejo el panorama y además en una relación que ya venía tóxica, que ya venía enfermada incluso desde nuestro país, muy buen reporte, Ignacia Elías Arrocha, nuestra subeditoria periódica que trabaja, pero 24-7 palabras de Chile, muy buen trabajo.